Acuérdate de tu creador, el día de tu juventud Acuérdate de tu creador, el día de tu juventud Porque si no en aquel día, en aquel día vas a llorar Porque si no en aquel día, en aquel día vas a llorar Oh joven, acuérdate del Dios que un día te crió Oh joven, acuérdate del Dios que un día te crió Porque si no en aquel día, en aquel día vas a llorar Porque si no en aquel día, en aquel día vas a llorar Acuérdate de tu creador, el día de tu juventud Acuérdate de tu creador, el día de tu juventud Porque si no en aquel día, en aquel día vas a llorar Porque si no en aquel día, en aquel día vas a llorar Acuérdate de tu creador, el día de tu creador Acuérdate de tu creador, el día de tu creador Acuérdate de tu creador